Según su hijo, el día jueves lo dejaron salir del hospital y el viernes, cuando fue a recogerlo, le dijeron que no estaba en el centro médico. Mi papá ha estado hospitalizado en el hospital Tunal por una infección urinaria, prácticamente por ocho días, de miércoles a miércoles. El jueves me avisaron que ya tenía salida. Don Humberto tiene Alzheimer, es un adulto mayor de 70 años y no recuerda muy bien sus días. Escuchen lo que dice cuando le preguntamos cómo hizo para salir del hospital. Sí, lo que pasa es que después, digo, ¿qué estoy haciendo por aquí? Pero del resto no. No, negligentemente, pues, no sé, le dieron un papel de salida y lo dejaron salir con un nombre, un apellido diferente y el número de cédula de él. El nombre de él, Humberto, apellido otro y el número de cédula de él. Don Humberto pasó más de 24 horas deambulando por las calles de Bogotá. A paso lento, caminó y caminó hasta llegar a Ciudad Bolívar, en donde un policía lo encontró. Su hijo le hace un llamado de atención al hospital. Que tengan más cuidado con las personas de tercera edad. Pregúntenle en un documento de identidad. Si esa persona no tiene un documento de identidad, ¿qué significa que no puede salir solo? Don Humberto está nuevamente con su hijo. No recuerda nada de lo que pasó. Nos hemos contactado con la subred, pero no nos dieron respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!